¡Adiós, que se viene! ¡Ay Dios! Esto es todo nuevo, claro. ¡Prepárate, prepárate! ¡Ah, qué chulo! ¡Vamos, Cuba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gambo! ¡Qué bueno! ¡Gambo! ¡Ure, ure, coré y gambo! ¡Ah! ¡Jajú! Arapaíñá, corí, acuáñá, acuáñá y unité, por los dos a lavercuenos. ¡Gambo! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy un poco choqueado porque ellos han terminado así como dándolo todo y como diciendo esto es nuestro, queremos pasar, ¿no? Queremos llegar a la semifinal, lo he visto, queremos llegar hasta la final. Luego, ha empezado, de repente me parecen esas telas, me dan como un poco de miedo. ¿Qué motivo es la tela? Bueno, realmente, el vestuario lo ideamos de esta manera, que pudiéramos mezclar todos los ritmos nuestros. A ver, a mí… ¿Qué te pasa con la tela, Rafa? ¿Qué pasa con la tela? Es que, no sé, yo no he entendido… ¿Qué pasa con la tela? La fusión, la fusión. La fusión. ¡Fusiónate con esa tela, capitán! ¡Fusiónate con ellos! Me ha encantado esta conexión que hemos tenido de equipo y vamos a ver lo que pasa, chicos. De verdad, soy raza, no me cansaré de decirlo. Cuba, viva Cuba. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva! Gracias, muchas gracias. A ustedes. Yo tenía un poco de miedo de que vinierais a hacer otra vez lo mismo y aburrirme y la verdad que bueno. Yo os felicito porque habéis arriesgado y eso siempre es bien. Así que gracias. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Cuban Power! ¡Sois la bomba, chicos! Otra vez habéis puesto al público en pie, así que enhorabuena. ¡Gracias! ¡Cuban Power! Estáis en manos del público. Después de las 6 actuaciones veremos el porcentaje de votos. Ojalá tengáis mucha suerte. ¡Chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!